Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. En este caso vamos a hacer unos calamares en su tinta. Como podéis ver, tengo dos hermosos calamares y tengo aquí todos los ingredientes necesarios para hacer la salsa negra esta tan rica, crear ese sabor tan característico. Bueno, pues apuntadme todo bien y a la vuelta empezamos a cocinar. Ya estoy terminando de picar la cebolla. Esto como luego lo vamos a triturar, da igual que lo cortéis un poquito más fino, más grueso, da exactamente igual. Esto me pasa por coger la tablita pequeña, que se sale todo. Venga, ahí. Bueno, pues ya tengo la cebollita, que está viva, se me escapa. La cebollita con el ajo, un poquito de aceite de oliva, ya lo tengo aquí pochando. Y bueno, pues esto lo tengo que hacer despacito, con tranquilidad. Cuando ya esté, empiece a dorarse y toda la cebolla esté transparente, ya le añadiremos el resto de las cosas, pero mientras le voy a quitar un puntito. Y le voy a poner una pizca de sal. Ahí. Mira, Charlie, qué colorcito tiene la cebolla y el ajo, ¿eh? Qué doradito está tomando. Vamos a ponerle el vinito blanco, ¿eh? Para que se pegue un alegrón. Y ahora, en cuanto se beba un poquito el vino blanco, le voy a poner el tomate y el agua. Y voy a dejar que se cocine así durante aproximadamente 10 minutos. Luego la trituro, le pongo la tinta, pero bueno, eso ya lo veréis. Ya tenemos el alcohol del vino evaporado. Ahora le ponemos el tomate. Cinco minutos cocinándose con el tomate. Cuando hayan pasado los cinco minutos, le añadiré el vaso de agua y lo trituro. Después lo pongo aquí y le añado la tinta. Luego lo vemos. Qué salsa tan rica tenemos aquí. Bueno, pues ahora ya le vamos a echar la tinta de calamar. Tinta de calamar. Qué rica está esta salsa, madre mía. Me encanta. Y ahora encima os voy a fastidiar. ¿Os imagináis estos calamares con unos huevos fritos? ¡Oh, qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué cosa tan rica! Lo único que hay que tener cuidado es que esta tinta mancha lo suyo. De hecho, bueno, pues lo vuelve todo negro. A ver, sí quería deciros una cosa. Bueno, no pasa nada si me mancho un poquito los dedos. Porque irse sí que se va bien. Es que si se queda, me fastidia. Yo le voy a echar tres tintas, ¿vale? Esto es un poquito al gusto. A mí es que me gusta que tenga... La tinta le aporta sabor. Aparte de color, le aporta sabor. Entonces, para esta cantidad de salsa yo creo que con tres es suficiente. Pero lo podéis hacer al gusto. Porque hay gente que para esto, con una... O sea, echa una y ya está. Bueno, pues normalmente cada uno en su casa, como se suele decir, se puede hacer lo que se quiera. Yo le echo tres. Y me queda una salsa riquísima. Mirad que rápido le da el color negrito a la salsa. Esto, en fin, esto es un espectáculo. Las cosas que nos da la naturaleza para cocinar son un auténtico espectáculo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya directamente le vamos a poner los calamares. Que ya tengo cortados aquí en anillas. Y bueno, ahora ya es paciencia. Esto le va a costar, pues dependiendo del calamar, si es más tierno o menos tierno, entre 20 minutos y 45. Eso es lo que le va a costar. Le voy a poner un poquito de agua, para que no esté la salsa tan espesa y se pueda cocinar perfectamente. Y eso es todo lo que vamos a hacer. De aquí a los próximos, vamos a poner el término medio, 35 minutos, ¿vale? Luego os enseño el siguiente paso. Aquí estamos de limpieza, porque los calamares en su cinta, parece que no, pero van salpicando, van salpicando. Y como son togotitas negras, pues son sucias. Bueno, esto ya está hecho. Evidentemente merma bastante. Entonces, bueno, pues tener un poquito en cuenta, pues si sois de las personas que les gustan mucho los calamares, pues echáis un poquito más, no pasa nada. Y lo que sí os quiero decir es que ahora me gustaría que me dijerais qué guarnición le pondríais a estos calamares. Yo os enseñaba a hacer los calamares, ¿vale? En su tinta. Y ahora yo voy a hacer una guarnición aparte, pero esa no la vais a ver hasta que esté la foto. Pero bueno, sí, la vais a ver. Al final del vídeo vais a ver la foto con la guarnición incluida. Sí que quiero que digáis si os parece bien y si no, qué guarnición le pondríais a estos calamares. ¿Vale? ¿Me dejáis un mensajito? Hasta siempre, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!